Si te vas tratando de olvidarme, no podrás borrarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente, a un cariño que te ama de verdad Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos, porque el cariño de los dos es un cariño eterno Aún tengo mi corazón sediento, de tus besos y de tu dulce amor